Tener que fingir que todo terminó Sabiendo que mi corazón te sigue amando Tener que soportar esta cruel condena Y morir de pena sin tener tu amor Tu imagen se refleja entre mis sueños Y me siento dueño de tu piel desnuda Recuerdo nuestras noches con dulzura De pasión y desenfreno Hoy quiero amarte Entregarme lentamente entre tus brazos Uniendo con tus besos los retazos Que quedaron de mi herido corazón Hoy quiero amarte Sin lastimarte y lastimarme como antes Como fieros y apasionados amantes Que dejaban entre sábanas su amor Música Hoy quiero amarte Entregarme lentamente entre tus brazos Uniendo con tus besos los retazos Que quedaron de mi herido corazón Hoy quiero amarte Sin lastimarte y lastimarme como antes Como fieros y apasionados amantes Que dejaban entre sábanas su amor Hoy quiero amarte Sin lastimarte yолодa Gracias por ver el video